Todo con Orlando Fíjense, casualmente me encuentran me encuentran ustedes con el telefonito, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Que uno hoy en día vive metido en esto sin percatarse de que a cierta edad uno no puede hacer esto y hablar a la vez esos son los muchachos los muchachos están diciendo bueno, chamo, sí, sí, pero mira cómo es la cosa, no, 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 yo vengo bueno, ¿sabes qué? yo voy a ir entonces a clase mañana y aquí están diciendo otra cosa, hablando de que el carro no nosotros no podemos hacer eso si nosotros, yo me pongo a escribir un texto ahora, en este momento en este momento, yo estoy hablando con ustedes pero yo les quiero decir otra cosa y no puedo, porque apenas escriba mi voz se ralenta porque uno no tiene la misma actividad yo no sé si les dije que yo soy Orlando Urdaneta que son ustedes bienvenidos a CB24 que transmitimos desde el corazón verde de Centroamérica a nuestra región, el resto del mundo a las galaxias circunvecinas a los extraterrestres que se reportan no, que antes de comenzar con nuestro tema de hoy les tenía un comentario no he dicho nada de eso, lo dije eso es porque estoy estrenando suéter este es un suéter de un modelo es una moda nueva que se llama La Venganza del Borracho por eso es que uno carga el suéter y parece que hubiera llegado borracho amanecido y además se hubiera caído en la calle con él pero no, viene así de feo mientras más feo, más caro te cuesta no, mira, mira, mira ¿sabes cuánto pagué yo por este rabo? mírame este rabo que tiene esto aquí me dijo, ay, mire y ese viene con rabo en la manga ¿cómo es eso? bueno, mire es verdad bueno, usted no ¿cuánto paga usted por un gin ahora lleno de hueco? y ese ¿por qué cuesta 30? porque este vale 70 bueno, ese cuesta 30 porque no tiene hueco este con hueco vale 70 pues así está esto esto viene todo esmollejado esto viene despeinado y me dijo no vaya a cometer la ridícula es despeinarlo porque entonces pierde todo el glamour el suéter yo iba a hablar de los celulares pero se me olvidó lo que le iba a decir ah, bueno los nuevos apps que hay para cuando usted llega de madrugada a su casa borracho ya salió el ay, mamá cuando usted se pisa el dedo con un martillo o con la puerta del carro usted el ay para los malos dolores está el ay, fo si se cae usted al suelo o el teléfono está el ay, ay, ay ya regresa queridos amigos continuamos hoy nos acompaña el astrólogo y cosmoviólogo José Hernández vamos a tratar temas como el fuerte sismo del pasado domingo aquí en nuestra Costa Rica los escándalos políticos de los norteamericanos con los temas sexuales la situación actual del mundo desde el punto de vista astrológico adelante José gracias por acompañarnos encantados saludos a toda la teleaudiencia si nosotros en relación en relación con los aspectos astrológicos de todos estos días en relación con el terremoto y todos los sucesos que van aconteciendo cuando se suscitó el temblor el terremoto de Costa Rica justamente el planeta Plutón se encontraba en pleno en plena expectación lo que llamamos nosotros expectación es un ángulo y no es ni más ni menos que se están liberando las energías el planeta está liberando energías es como que hay una compresión tan fuerte y tan intensa que de alguna manera tiene que salir la energía ok ahora eso en cuanto a lo a lo a lo telúrico a lo a lo sísmico a lo planetario leía yo antes de ayer unas predicciones de un señor de apellido Parker no sé si oíste hablar que fue el que vaticinó el Brexit y el triunfo de Trump y habla de unas cosas terribles para el próximo año habla de un rompimiento de una de una de una capa importante de una zona importante de hielo en el por supuesto en la zona glacial del planeta este habla de un ataque biológico con drones en una capital europea posible Londres o Berlín habla de bueno de unas cosas catastróficas tremendas y yo me acordaba mucho de ti mientras lo leía porque me acordaba pues de que habías hablado de que este era apenas el comienzo de una de unas manifestaciones planetarias a todo nivel y los escándalos sexuales tienen que ver con eso también en relación con aquella predicción al que tú te estás haciendo referencia yo no sé lo de los drones hasta allí no he llegado pero en relación con el deshielo hacia eso vamos hacia eso va el planeta el calentamiento global por lógica da también calentamiento de las aguas de las mareas de los océanos estos están ya derritiendo desde hace decenios el polo norte que cada vez está más pequeño el polo sur un poco y el hundimiento de esos glaciares pues va a producir está y va a producir acontecimientos muy fuertes sobre la tierra hay países que están más propensos están más predispuestos los nórdicos el norte de Europa está más predispuesto a fuertes inundaciones pero todavía para los efectos de que haya la gran la gran catástrofe el año 2018 desde los estudios de este seguidor no se prevé sigue horadando pero no se prevé que el 2018 sea así no llega a un cataclismo habla de fuertes huracanes del caribe como nunca antes imagínense ustedes yo pensé enseguida en nuestros hermanos de puerto rico y de y de santo domingo no por nada sino porque bueno fueron los más afectados ahora habla de inundaciones fuertes en la india habla pero bueno el tema es ese pues que en los en las predicciones de jose hernández no llegamos todavía a esos cataclismos y y habla y eso sí lo has dicho mucho tú y habla de un hombre nuevo habla de que con una actitud espiritual nueva el hombre cambia radicalmente esta tendencia planetaria y mi pregunta hacia ti es si eso es cierto entonces quiere decir que la actitud del hombre una actitud de mayor entrega espiritual de mayor apertura espiritual que obviamente si hay apertura espiritual estamos hablando de armonía de de ¿cómo se llama? se nos cayó la llamada pero yo sé que él me sigue oyendo estamos hablando de armonía estamos hablando de una mayor entendimiento de lo que llama el Dalai Lama la compasión y todo eso puede llegar a corregir la actitud del 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 planeta es decir puede el hombre con sus con sus convicciones espirituales y su armonía espiritual llegar a frenar las catástrofes del planeta me contesta en la próxima parte por favor ya lo digo bueno continuamos con José Hernández le había dejado esa pregunta como decían dicen que el hombre tú lo has dicho mucho aquí que el hombre viene un cambio de actitud del hombre un cambio de actitud más positiva más cercano a lo espiritual a la entrega y la pregunta que yo te hago es un cambio así puede llegar a ser tan significativo que el hombre con una conducta nueva más cercana a lo espiritual y te decía cuando hay espiritualidad pues hay armonía hay compasión hay paz hay hermandad puede cambiar la conducta del planeta que es una cosa que obedece a leyes de física ¿cómo es eso? exactamente exactamente Orlando el hombre es como un pequeño mundo el mundo es como un gran hombre una de las cosas que la base de bases valga la redundancia es la ética Orlando la ética porque por algún lugar hay que empezar el primer paso la ética y el segundo paso la estética la ética te he proporcionado un gráfico que me llamó mucho la atención una imagen que salió publicada ayer en Facebook en relación con la ética que es la base de todo entonces vemos la política no hay ética cada vez está más oscura en todo el mundo en todas partes ellos que deberían dar el ejemplo fíjate lo que está pasando en los Estados Unidos con el senador aquel un gobernador acusado de violar niñas este un niñas que en ese momento tenían la mitad de su edad cuando él tenía 32 años un este ahora voy a leer ese texto un un famoso productor de cine que le han salido más de 50 mujeres que molestó y Kevin Spacey ahora molestando hombres entonces claro es una especie de eso de pandemia de abusos sexuales de conductas desviadas no porque sean varones los de Kevin Spacey no es un tema anti no es un tema homofóbico no 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 es un tema moral es un tema moral porque una cosa es que a ti te gusten los señores y que tú salas con señores y te acuestes con señores siendo tu hombre y otra cosa es que tú molestes señores o señoras de cualquier edad y peor y a que antes pues los que lo hacen con niñas y con niños entonces todo eso es un deterioro exactamente Orlando uno uno de los aspectos que debemos tomar en cuenta la civilización actual que tiene esa enfermedad es una enfermedad social es que no podemos seguir así no vamos a un a un buen derrotero si seguimos en esa condición hay que tener un principio una ética una moral la astrología nos enseña eso la astrología nos enseña el sentido del orden el orden del universo recuerda que antes que se dé efecto nuestra la creación era todo un desastre vino el Big Bang la gran explosión de alguna manera es lo que estamos viendo en términos relativos en paralelismo entonces después de esa gran explosión vino un ordenamiento los planetas alrededor del sol los satélites alrededor de de los planetas todo un principio ordenado eso es lo que hace falta a la humanidad actual entonces astrología más aún cosmobiología tú me presentaste como cosmobiología o qué quiere decir cosmobiología cosmos es orden principio de orden bio es vida macro vida micro vida y logía es estudio tratado el estudio de la astrología más aún la cosmobiología que es la parte científica de ella nos lleva a el ordenamiento y la civilización actual lo que menos tiene es orden entonces a través del estudio astrologico tú te vas dando cuenta primero comprendes te comprendes más a ti comprendes más a tus semejantes tienes diferentes perspectivas en tu visión de vida te orientas hacia un objetivo tomas acuestas tu misión y colaboras con la humanidad y con el planeta tierra la tierra necesita de eso es decir que si puede el hombre cambiar todas estas cosas con un cambio suyo de actitud así es que es lo que menos se ve fíjate una de las cosas que a mí me ha llamado más la atención de este tema el cómico Luis no sé cuánto por lo menos que él lo admitió enseguida pero lo que hizo fue ofrecer excusas yo bueno lamento mucho a la gente que le que le que le fastidié la vida no pidió perdón dice que él lo lamenta pero él no dijo pido que me perdonen porque hice tal cosa no confesó y los otros mucho menos Spacey se metió en una en un rehab no sé cuál es el rehab que le pueden dar y en cuánto tiempo le pueden quitar esa mala costumbre este después acuérdense que una de las cosas que reventaron las redes en Norteamérica y en el mundo fue el caso de Cosby del cómico famosísimo cómico extraordinario cómico y actor norteamericano Bill Cosby el famoso periodista Bill O'Reilly que ya tenía varias demandas de Fox y al final pagaba 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 hoy salió al aire a la luz que hay 14 mil millones de dólares que se han pagado en resarcir este demandas del del tesoro público norteamericano que barbaridad o sea que así como un senador comete la sinvergüenzura el estado norteamericano de los fondos que pagamos los contribuyentes sacan el dinero para para tapar la inmoralidad es un mundo muy raro pero exactamente yo de alguna manera quisiera en complemento de lo que estás diciendo Orlando celebro mucho esta inquietud esa sensibilidad que tienes es solicitar a los gobiernos a los poderes a los países que hagan más énfasis en la educación porque la base de todo está en la educación a través de la educación adquieres una ética y después una estética y un ordenamiento hay presupuestos para gigantescos para muchas actividades pero en lo que respecta a la parte educativa es muy poco claro tú estás en Costa Rica en estos instantes a donde se le da más importancia a este muchísimo a la educación mucha más y hay que Costa Rica es un país de paz Costa Rica no tiene ejército Costa Rica tiene la universidad para la paz Costa Rica tiene premios novedes de la paz también premios novedes reales de la paz para la paz reales en la época que se votaba bien pero aparte de eso hasta allí también ha llegado la corruptela claro han llegado han llegado pero aquí así como ha llegado se combate se combate y la gente está siendo indiciada y la gente va a juicio y obviamente bueno y ahí está después todo el vericueto legal que hace que salgan unos y otros no uno hoy en día siempre le queda desgraciadamente dudas sobre los fallos y la inocencia de la gente porque se ven tantas cosas y ahora hay tanto tecnicismo y tanto detallito para ponerle al lado que no hay manera de que uno termine creyendo en el fallo que sea yo no sé si tú recuerdas aquel aquella famosa discusión que había por un pedazo de cabello de vello no sé me acuerdo si era un vello público cuando aquel juez famoso de la corte suprema lo acusaron de abuso sexual y había un vello público guardado en un libro que tenía no sé si él o la víctima bueno y algo parecido ocurrió con O.J. Simpson entonces imagínate cuando la la inocencia o la culpabilidad de alguien depende de un tecnicismo así es terrible sobre todo cuando últimamente están demostrando que todo ese parapeto técnico mecánico electrónico químico biológico tampoco es 100% puro tampoco es 100% efectivo entonces quedamos un poco eso lo que tú dices a que cuando la gente tiene ética tiene moral tiene formación si comete una falta primero generalmente no se aguanta la gente correcta termina confesando y si algo le ocurre y lo pillan y lo acusan terminan confesando porque llega un momento que no pueden con su conciencia con su formación con lo que le dieron con lo que le sembraron en la infancia en la juventud tanto en el colegio como en la casa hablando un poquito un poquito más en relación con lo que tú estás diciendo pero relacionado con la parte astrológica aunque es un poco superficial no estamos hablando de cosas profundas en este momento en este instante en estos días estamos en el ciclo de escorpio escorpio rige la parte sexual por otro lado júpiter ha ingresado al signo de escorpio y júpiter va a estar presente en ese signo por un año y el ciclo de escorpio en cuanto a la posición del sol va a estar un mes aunque ya ha pasado tres semanas bien que quiero referirme que justamente es curioso que las noticias relacionadas con los desmadres los escándalos que tienen un origen sexual mayormente surgen en esta época del año es en todo el año pero mayormente están revertiendo en esta época del año fíjate el año pasado cuando las elecciones todo lo que salió a luz en relación con Trump si señor y lo que falta en estos tiempos y lo que falta José muchísimas gracias gracias de verdad nos volvemos a ver la próxima semana a ustedes queridos amigos muchísimas gracias por habernos permitido acompañarlos durante este rato que el Dios de los cuide nos volvemos a ver aquí en la señal de CB24 gracias CB24 el canal centroamericano de noticias a nombre de Paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer USEN la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana CARMIX en Panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 Río Abajo a 100 metros de Vía España presentó Todo con Orlando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!